Buenos días, amigos. Solamente quiero tomar esta oportunidad para despedir el año con un buen consejo. Quiero decirles, amigos, que hay que tomar este momento para reflexionar en todo lo que hemos hecho todo el año para cambiar y ser una buena persona este nuevo año. No somos perfectos, lo sé, yo no soy perfecta, pero hago lo más que puedo para ser una buena persona, que sería lo que debemos hacer todos para tratar de ser una buena persona por sí misma, no para el que dirán, sino por ti, para sentirte bien tú, hazlo por ti. Y una cosa que les quería pedir, amigos, si alguien te confía su dolor, su pena, por favor respétala. Ellos tienen su dolor y confiaron en ti, corrieron hacia ti, padecirte su pena y su dolor, y tú la divulgas, tú los juzgas y les dices todo lo que están haciendo mal. No los juzgues, escúchalos, entiéndelos. Es todo, es todo lo que esa persona necesita. No todos tenemos a con quien podemos ir a desahogarnos. Por eso causan, por eso pasan muchas cosas. Las personas no tienen con quien desahogarse y se quitan la vida. Hay que estar ahí para nuestra persona que nos necesite. Tú no sabes quién sufre, quién llora, quién tiene pena. Y menos cuando los ves sonreír y actuar como que son normal, que son felices. Y por dentro se los está tragando el dolor que tienen. Abraza a esa persona y diles que los quieres y que todo va a estar bien. No somos dioses, no somos magos, no podemos solucionar el problema de todos. Pero con tal de nomás de darles unas palabras de aliento, con eso puedes ayudar a esa persona. De veras, te lo digo porque a mí me ha pasado. Y gracias a Dios tengo a unas cuantas personas con las que yo me puedo desahogar. Tú deberías también tener a alguien. Y si no lo tienes, habla contigo misma. Vete en el espejo y díte todas las cualidades que tienes bonitas de ti. Y por qué eres la persona que eres. Ámate. Y si tienes coraje, tienes odio hacia alguien, esta es la oportunidad de decirles que los perdonas o que te perdonen. Hay que cerrar el año bien, para empezar un año nuevo bien. Con mucho éxito, mucho amor y mucha abundancia. Los amo. Feliz año nuevo.